Un libro que habrá abierto, una carta se destruirá de un árbol para una vez y yo me alejaré de ti Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós